Bueno, yo tengo prácticamente 25 años de ser colaborador aquí en nuestra finca. Hemos visto cambios bastante drásticos porque como ha habido muy poca lluvia, también ha habido exceso de lluvia. Cuando hay muy poca lluvia, pues el grano de café no se llena bien y es un poco más delgado de lo normal, pero cuando hay exceso de lluvia abundan más las enfermedades. Un suelo saludable almacena más carbono que el almacenado en la atmósfera y la vegetación. Las plantas capturan dióxido de carbono del aire y lo almacenan en el suelo de una forma más estable, gracias a los mecanismos de estabilización de la materia orgánica. Por esto el carbono puede permanecer secuestrado en el suelo durante miles de años, de modo que al propiciar su recarbonización se favorece la descarbonización de la atmósfera. También se encarga de la captura y purificación del agua. Participa en la retención y desnaturalización de contaminantes, evitando que puedan llegar a los mantos acuíferos o al mar. Regula los ciclos biogeoquímicos. Responde por el 95% de la producción de alimentos, fibras, combustibles y germoplasma de gran valor ambiental y económico. Y por último, constituye el hábitat de la mayor biodiversidad de organismos. Pero el suelo está en riesgo. Se estima que en Costa Rica una tercera parte del territorio se encuentra con algún grado de degradación. Los suelos cultivados del mundo han perdido del 25 al 75% de sus reservas originales de carbono, las cuales han sido emitidas a la atmósfera en forma de CO2, principalmente a causa de prácticas de manejo insostenibles, que producen degradación de la tierra y la amplificación del cambio climático y sus impactos. El cambio climático constituye una amenaza global grave, que exige una acción inmediata de todas las partes interesadas pertinentes, especialmente de los principales emisores de gases de efecto invernadero. El principal reto sigue siendo la identificación de opciones rentables para mitigar el cambio climático. El manejo sustentable del suelo constituye una solución factible para compensar las emisiones globales, al tiempo que se proveen múltiples beneficios para el medio ambiente, las personas y la economía. La FAO y su Alianza Mundial por el Suelo han establecido RECSOIL, Recarbonización de Suelos Globales, como una iniciativa para llevar la Agenda del Carbono Orgánico del Suelo a la acción, utilizando las mejores herramientas y tecnologías disponibles, siendo consciente de las incertidumbres asociadas. En Costa Rica, recarbonizar el suelo es la vía indiscutible para contribuir a la agenda climática. El proceso está por arrancar. Hemos estado todavía desarrollando algunas actividades para que eso pueda ser una realidad para el país y para el mundo. Si lo logramos hacer, Costa Rica podría posicionarse como uno de los países que ha iniciado con la implementación del mecanismo en todo el mundo y eso es bastante bueno para los costarricenses, especialmente aquellos que están vinculados al uso de la tierra, en el sector cafetalero y en el sector de la ganadería, que son los dos sectores por donde estamos iniciando. Las prácticas de manejo sustentable de suelos basadas en el carbono orgánico del suelo no solo podrán mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, al mejorar la calidad y fertilidad del suelo. También ofrecen múltiples beneficios, como mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de familias agricultoras, reducir la pobreza y la desnutrición y brindar servicios ecosistémicos esenciales para las especies, contribuyendo a alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable para el año 2030 y creando resiliencia a eventos climáticos extremos. Los lugares donde pueden obtener información sobre el Rexoil están en la FAO, acérquense en la FAO, acérquense en el Ministerio de Agricultura y Ganadería o al Ministerio de Ambiente y Energía a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y con todo el cariño y con toda la apertura les facilitaremos la información necesaria para que se informen de esta bonita iniciativa que pronto estaremos implementando en Costa Rica. Cuidar los suelos es una cuestión de urgencia. Llevemos a la acción este conocimiento por nuestra tierra, nuestra vida y la de nuestro planeta. Llevemos a la acción este conocimiento por nuestra tierra.